...miles de siglos de historia... ...íberos, romanos, musulmanes y cristianos... ...dejaron su huella en el territorio de Benisa... ...cultura, patrimonio, arquitectura y arte... ...para descubrir por las calles un paseo histórico con sabor medieval... ...la Plaza del Portal da inicio a la visita del Centro Histórico de Benisa... ...recibe el nombre de la antigua puerta de entrada al recinto amurallado... ...que se levantó en el siglo XIV... ...también fue conocida como Portal del Fosar... ...ya que muy cerca se hallaba el cementerio medieval... ...los testimonios históricos nos sitúan ante la Cruz de Término... ...localizada en el centro de la plaza... ...y que fue instalada en 1974... ...sustituyendo a la desaparecida Primitiva Cruz... ...tenía como función delimitar el área territorial de la antigua villa... ...en la plaza se encuentra el actual Ayuntamiento... ...ocupa el antiguo Hospital Municipal... ...un edificio que se construyó en 1790... ...para la atención de los enfermos... ...y como albergue de pobres y necesitados... ...mantuvo su función social durante muchos años... ...y a partir de 1981... ...después de una profunda rehabilitación... ...se convirtió en la Casa Consistorial... ...otro edificio singular de la plaza... ...es el de la Fundación Abargues... ...da cabida actualmente a una escuela infantil... ...y otros muchos servicios que fueron posibles... ...gracias a la donación de Sor Luisa Vives Abargues... ...una monja que a su muerte, en 1937... ...entregó sus propiedades para fines benéficos.